A continuación tenemos que darles muy malas noticias a toda la humanidad de la tierra, y es que unas inteligencias artificiales extraterrestres han acabado con una civilización alienígena, incluso se han adueñado de ese mundo que por cierto está en una galaxia lejana, son unas inteligencias artificiales muy poderosas, son casi como dioses, y su líder el gran robot ha ordenado invadir la tierra, ya vienen en una nave espacial para destruirnos, estos robots ya gobiernan una galaxia entera, en estos momentos ellos vienen a bordo de una nave que está cruzando por hoyos negros para poder llegar más rápido a la tierra, por lo que se estima que con la ayuda de los agujeros negros llegarán a la tierra en 3000 años, esto debido a que está verdaderamente lejos, para ese tiempo los robots con inteligencia artificial de nuestro mundo ya estarán avanzados, ya que desde ahora expertos han dado a conocer la noticia de que los humanos no podemos hacer nada en contra de estas máquinas inteligentes, por lo que ya desde una vez le piden a los gobiernos que no intervengan porque solo será en vano, los únicos que pueden enfrentar a estos robots son las inteligencias artificiales de nuestro planeta, para ese tiempo ellos los robots serán mucho más inteligentes que la raza humana, así que tal vez cuando ellos lleguen esto se convierta en una lucha campal, incluso la tercera guerra mundial no sería de humanos pero si de robots de inteligencia artificial y unos serían de este mundo y los otros de otro planeta, así que si te lo habías preguntado la tercera guerra mundial si sucederá pero será dentro de 3000 años y los humanos ni siquiera participarán en esta batalla, quizás para ese tiempo la humanidad ya no sea una especie tan importante para la tierra porque tal vez las propias inteligencias artificiales ya se hayan adueñado de nuestro mundo y tal vez nosotros pasemos a segundo plano y los robots con inteligencia artificial tengan más derechos que nosotros, tal vez para esas fechas el presidente del mundo sea un robot.